Bueno mi gente de OG New York, hoy les vamos a mostrar cómo se pela un plátano. Miren mi gente, te adentran el cuchillo así, le dan las vueltecitas, sacan esa tapa, y hacen lo mismo, levantan esa otra tapa, vienen dentro del cuchillo, vuelven a dar las vueltecitas así, ahí sale, viene el fuwap, le quita esa tira por el medio, le hace rurru, fuwap, eso es para quitarle la manchita, fuwap, 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 fuwap. Aquí cogemos otro, mi gente, le damos ahí, le damos a la cabecita, le damos ahí, le damos a la cabecita, le damos el cuchillo de nuevo, ladies and shans, chamam, esto es OG New York, Le quitamos esa parte, le quitamos esa otra parte, y ahí se va mi gente, miren que es fácil, para el que sabe, bien, le quitamos la otra piecita, le hacemos, le quitamos la cosita, así, y de nuevo, ruf ruf, para adelante y para atrás, ruf ruf ruf, y así se pela un plátano, mi gente de OG NIGER. Compartan, suscríbanse, espero sus comentarios, y como siempre les digo, bendiciones mi gente, ah, pero son fritos mi gente, vamos a ver el proceso, como es, son fritos, yo creía que era San Cochato, lo iba a cortar el video, pero vamos a continuar, miren que lindo, miren que lindo, como se ven esos platanitos de rico, Miren que belleza, mi gente, miren como se ve ese aceite, ay, que ritura, mmm, ah, mi gente, yo iba a cortar el video, pero no me pude contener cuando vi estos plátanos fritos, porque es uno de mis platos favoritos, el plátano frito. A todos dominicanos nos gusta el plátano frito, vamos a dejarlo hasta aquí, eh, bueno, no lo voy a dejar hasta aquí, les voy a mostrar la parte cuando ya estén fritos, para que ustedes vean como que era, que esto es plátano, eh, ya ustedes saben, mi gente. De OG New York, bendiciones, pues sí, mi gente, miren, aquí picamos el salamito, le damos ahí, está muy gruesa la suela, ahorita no se fríe bien, esto es un plátano frito, con salami, dominicano, mi gente, plátano frito con salami, aquí tenemos el salamito, ahorita, le vamos a mostrar como que era, mi gente, esto está muy, muy hermoso, muy hermoso, miren, mi gente, ya aquí están procesados, ya ahí se le dio la machacadita, y ahí esa es la segunda mano, ya para casi sacarlo, esto es uno platanito dominicano, miren, ya ese está, ustedes van a ver ahora cuando eché muy salamito, mi gente, salamito, ya ustedes saben, mi gente, miren, vamos a proceder a echar el salami, miren que belleza, miren que belleza, yo pensé que estaba más caliente, qué cosita, rico, ¿no?, dominican people, miren eso, así va el proceso, mi gente de OG, y miren que belleza, miren las caritas de ketchup, miren los platanitos, miren ese salamito, qué rico quedó, como a mí me gusta, negrito, bien frito, ya ustedes saben, mi gente, esto es pelando un plátano y haciendo plátano frito con salami o totone, como le decimos nosotros los dominicanos, miren que belleza, suscríbanse, compartan, y hasta el próximo video, bendiciones.